Así que pues con nuevo material está con nosotros Ana Paola, vamos a escucharla. ¡Bravo! Dime si no está bien, dime si lo sientes tan bien Creo que me equivoqué, no es momento, voy a correr Es mejor quedar con la duda Que esconder la cara viendo a la cintura Ilusa, me da vueltas como si fuera hula Hula, me endulza, confundiendo que es amor, amistad Ya no sé qué será, tengo que dejarlo pasar Pero no hay marcha atrás, ya empecé a quererte más No te puedo olvidar, sé que no lo quieres creer Pero no hay más que hacer, esto no es cuestión de entender Es mejor quedar con la duda Que esconder la cara viendo a la cintura Ilusa, me da vueltas como si fuera hula Hula, me endulzas, confundiendo que es amor, amistad Ilusa, me da vueltas como si fuera hula Hula, me endulzas, confundiendo que es amor, amistad Es mejor quedar con la duda Que esconder la cara viendo a la cintura Ilusa, me da vueltas como si fuera hula Hula, me endulzas, confundiendo que es amor, amistad Bravo, 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 bravo Si quieres ver más, pide Exa TV a tu sistema de cambio